Buenas a todos y bienvenidos a Tyson TV, temporada 3 de Modern Warfare 3 y Warzone. Todos los datos y detalles. Vamos a ir a lo más importante para que lo podáis ver de golpe y sin rodeos. Bien, ¿qué es lo que va a incluir esta temporada 3? Vamos a ponerlo a verlo aquí en grande para el que no haya visto esta imagen, ¿vale? Llega la Isla Revirt, lo sabemos todos. Muy bien, confirmado oficialmente va a sufrir cambios la Isla Revirt en partidas raras y excepcionales en las que tendremos que encontrar un ataque que solo saldrá en una de cada 30 partidas aproximadamente y si te encuentras ese ataque y lo tiras sobre una zona concreta, ese ataque puede provocar cambios. En la torre, en la prisión, en la torre de agua, en el faro, en cualquier sitio. Puede romper algo que ya está escriptado y que eso se reviente. Básicamente como en Battlefield cuando se caía la torre de Shanghai. Los jugadores tendrían que disparar a los pilares y la torre se caía de la misma forma siempre. Aquí igual, si tú te encuentras el ataque y lo tiras a un edificio concreto, ese edificio se va a romper de la misma forma siempre. Y eso puede pasar, lo dicho, en una de cada 30 partidas. Dicho todo esto, para Warzone es un reciclaje muy grande de cosas. Centrándose todo en que vayas a jugar Revirt, porque se creen que porque juegues Revirt van a salvar el juego. Para Modern Warfare, sorprendentemente han metido 4 mapas nuevos. Que están chulos. Pero principalmente todo lo que han sacado es para venderte skins. Han sacado un tráiler para venderte, en este caso, todo lo nuevo de Modern Warfare 3. Es un tráiler en el que básicamente te venden skins. Ves un poco los mapas nuevos, que lo he dicho, son 4 mapas que parecen muy chulos, pero que de poco sirven en un juego lleno de chetos. Y se centran sobre todo en enseñarte skins de una forma ridícula y absoluta. Skins y más skins es en plan, por favor, estos Call of Duty, que si la paloma, los estos, en fin. Pero es que hay más y peores, ¿vale? Las hay más y peores. Este mapa tiene pinta que está muy guapo, que se la han currado así mucho, muy Call of Duty Mobile. Pero vaya, que prácticamente, es que todos son, tío, de verdad, es que no tiene seriedad ninguno, Call of Duty, tío. Y además, prácticamente todo lo que son skins y con cabezas gigantes. Mira, tú estás viendo todas estas skins, tío. Es que, tío, de verdad, Activision, hombre. Esto es un poco de chiste, ¿vale? Es un poco de puñetero chiste. Se centran básicamente en eso, skins para las armas, porque armas nuevas hay tres. Porque contar un cuchillo cuerpo a cuerpo que no vas a utilizar prácticamente, pues no mola. Básicamente todo es esto, ¿vale? Skins, skins y los mapas, que tienen buena pinta. Pero prácticamente todo se centra en venderte skins, todo el tráiler, ¿vale? Todo el tráiler en venderte skins. Luego, las armas nuevas que hay, y todos son skins en el tráiler, ¿vale? Todo es para venderte cosas, para que tú compres cosas. Dicho todo esto, después, ¿qué es lo que vuelve? El bonus de especialista, ¿vale? El bonus de especialista, ya lo sabíamos, vuelve. La racha especial para destruir el mapa. Una nueva mejora de campo que se puede utilizar, pero digamos... Mejor, sí, es una mejora de campo que se puede activar ahí en Warzone, solo en Rebirth y demás. Y poco más, ¿vale? Y lo de que puedes ahora unirte a otras escuelas. Si tú vas a jugar cuartetos en Rebirth, y esto lo han hecho a posta, os voy a explicar ahora por qué, que es un sistema, ¿vale? Han metido una función que se llama Squad Assemble, que te puedes unir a otras squads, ¿vale? Es decir, ahora, cuando tú empieces una partida en la isla Rebirth, así lo explican ellos. Vamos a ir a verlo, yo lo pongo. Hay una zona para que si sois cuatro personas, caigáis cuatro, si vais solos, caigáis de uno en uno. Es la idea más estúpida, os vais a mirar de risa cuando os entre en detalles, porque básicamente la han cagado y no se han dado ni cuenta. Van a facilitar que la gente que va en grupo mate más. Os voy a explicar ahora el por qué. Me podría saltar directamente esa parte, pero os la dejo para después. Voy a explicarlo todo con el orden que trae el blog y demás. Los mapas nuevos, los acabáis de ver en el tráiler, ¿vale? El que vaya a jugar al multijugador, que los juegue. Es que no os perdéis mucho. Son cuatro mapas y el resto solo se centran en venderte skins, que van a volver modos de juego como captura a la bandera. Pues muy bien, para el que le guste. Y por supuesto, este modo de juego a mí me impacta muchísimo. La gente que más odia en Warzone, las minas. Pues es un mono de juego, meten un modo de juego que se llama campo de minas. Básicamente que está todo el mapa lleno de minas. En fin. Está mal de la cabeza. Escolta el vehículo durante mitad de temporada. Muy parecido al modo guerra que tú vas escoltando el tanque. Pues aquí escoltas un cacharro, ¿vale? Los eventos que te venden de Warzone, que no son eventos. Simplemente te cambian los mapas de multijugador de aspecto. Y están destinados a venderte un paquete en la tienda. Como por eso te enseñan esta skin en el medio, para vendértela en la tienda. Lo veréis al final. Los eventos ya no son eventos. Ya no son eventos de que te metan un gran push por ahí por el mapa. O aparezca un Godzilla y un King Kong gigante dándose de hostias y te lanzan ataques. No. Ahora los eventos van destinados a venderte skins. Las Rankeds pasan a ir a la isla Revir. ¿Vale? Las Rankeds seguirán en tríos en Revir. Con sus recompensas, como siempre. Llenas de chetos, como siempre. ¿Vale? Saltamos esta parte. Más skins. Más mejoras de campo. Que no vas a utilizar en el multijugador porque todo el mundo usa las mismas. Son que no sirven. ¿Vale? Y demás. Van a meter gafas de visión táctica. Estas gafas de visión táctica funcionan muy parecidas a la térmica. Básicamente lo que hacen es ponerte todo en amarillo. Como veis aquí en la imagen. Os lo voy a poner un poco más en grande. ¿Vale? Lo ponen todo en amarillo. Y los enemigos te los resalta con una silueta roja. Bien. Esto ya existe. Y se ha podido ver durante el evento de Fortune Skip. Que tú coges unas gafas. Que se ve todo más gris. Y te ponen los enemigos súper rojo cantosos. Por lo mismo, solo que en gris y en amarillo. Ya está. Esto es. Estas gafas cuando las encuentras. Si las activas. Tienen una duración X. Duran poquito. Zombies. Reciclan otro trozo de almazara. Y te lo cambian a zombies. Como la zona del hétero oscuro. Te añaden un nuevo bot. Como jefe. Y ya está. ¿Vale? Y que puedes sacar. Pues una nueva máscara de oro. Una boina del sargento. Tonterías. Y esto. Los nuevos jefes. Este es. Ya está. Un nuevo boss. Para que juegue zombies. Si es que alguien sigue jugándolo. Que habrá gente. Pero muy poca. Rebirth. Se van a tirar. Tras años. Aquí tres años. Enseñaros. Todo lo que ya sabéis de Rebirth. Uno por uno. Todos los edificios. Para que digáis. Mira que bonito es. Si. Es el mismo Rebirth. Que teníais en Verda. Es el mismo Rebirth. De siempre. Sin cambiar. Ni un solo edificio. Ni nada. ¿Vale? Todo exactamente. Igual. Así que nos saltamos. Toda esta descripción inútil. Mirarme a mi. Para no marearos. Mirar que guapo y atractivo soy. Y nos saltamos todo esto. Y llegamos. A lo importante. Debido a la falta de jugadores de Call of Duty. Llega un nuevo modo de juego. Que según ellos es para novatos. Nuevo modo. Campo de entrenamiento de Warzone. En este campo de entrenamiento. Es muy parecido a uno que hay en Pugji. Habrá 44 jugadores en Urzikistán. De los cuales 20 son personas reales. Y 24 son bots. Esto responde a la pregunta. En la que Activision mintió descaradamente en el pasado. Diciendo. No hay bots en nuestros servidores. No existe IA en nuestros servidores. Si existe. La estaban probando para sacar este modo. Un modo de 24 bots. Contra 20 humanos. Y los que meterán. Para rellenar lobbies de Warzone normales. Cuando falten jugadores. Bien. En fin. Revir. En resurgimiento. Lo venden como nuevo modo de juego. Pero si Revir siempre ha sido en resurgimiento. En fin. Activision y sus cosas. Bien. Resurgimiento cargado. Nuevo modo de juego a mitad de temporada. Tendrá 44 jugadores. Y ya directamente empiezas la partida con Tuluadout. Directamente no hay que comprar armamentos. A matarse directamente. En eso consiste. Lockdown. En vez de en Bondel. En Revir. Lo dicho. Todo va a Revir. ¿Vale? 28 jugadores. 28 jugadores. Y ahora llega la novedad. La novedad es el evento nuevo que os comentaba al principio. Si os encontráis cada una de cada 30 partidas aparecerá esta racha, super racha de bajas. Si la tiráis por ejemplo de los pies de la torre del agua destruiréis la torre del agua. Si la tiráis en otro lado, los cargaréis tal. Y nos enseñan qué zonas se van a romper. Que esto es poco habitual. Pero tranquilos. Aunque sea poco habitual, Revir se lo van a cargar de otra forma. Ir pensando en... Os dejo dos palabras para reflexionar mientras os enseño cómo se rompe Revir. Bondel y niebla. Bien. Lo siento. Había que decirlo y se dijo. Nos enseñan por ejemplo la zona de cómo se va a romper la zona de la torre y tal. ¿Vale? De la prisión. Pues aquí está la torre. Le cae el bombazo. Se cae y forma un puente perfecto por el que pasar o andando o con vehículos. Y aquí el proceso de cómo se cae la torre. Lo vimos ayer en el tráiler. Después el interior de la prisión. El techo se va a la verga. Pum. Adiós techo. Y se cae una cuestecita también para entrar y subir con vehículos o andando. La torre del agua. Lo acabáis de ver en la imagen oficial. La torre del agua también se revienta y explota. Bien. Nuevo evento público. Escala el gulag. Puedes... Te ponen una escalera para salir del gulag. Porque el gulag cambia de aspecto para ser en Revir. Básicamente. Bien. Nuevo evento público. Armadura pesada. A mitad de temporada. También solo para resurgimiento. Ya sabéis lo que dice. Que llevas una armadura pesada que te puede permitir ponerte una placa de blindaje más. En vez de tres, cuatro placas de blindaje. Sí. Vamos a meter cosas que desbalanceen el gameplay de la gente. Perfecto. Bueno. Mejor eso. Mejor una cuarta placa que un Juggernaut, ¿no? Pero bueno. A ver. Bien. Esto siempre todo disponible solo en Revir y en resurgimiento. Todas estas cosas. Nuevo contrato. Drones espías. Básicamente puedes conseguir este contrato y te salen un montón de drones y que hay que destruirlos. Están observando el área y te marcan enemigos también, etcétera, etcétera. Nuclear solo disponible para Revir. Perfecto. Metamos algo para que los hackers también sigan jugando a Warzone y ganando dinero. Vamos a meter otra nuke en Revir. Para que la gente haga más trampas, más teaming y también te saquen nucleares en resurgimiento en Revir. Vale. Estupendo. Perfecto. Venga. A ganar dinero los hackers. Con otra skin fea y absurda. Y otra skin, en fin. Que nadie... Nuevo equipamiento de campo. Que os lo comentaba al principio. Es como el Battle Rage. Ese spray que te pones que te hace que se te oigan más fuerte los pasos y demás. Pero este es uno que se tira al suelo y es para tu squat. ¿Vale? Tiene un radio de acción de un círculo. Como el del trófito de oxígeno. Si estáis dentro del radio de acción, se os aplican los beneficios. Si no estáis, no se aplican. ¿Qué beneficios son? Una vez activado, emana un gas que elimina cualquier gas tóxico. Es decir, que si esto se lo tira, se funciona también como un trófito de oxígeno. No te mata en zona. Supuestamente porque dicen que vaporiza cualquier gas dentro del radio de efecto. Es decir, que con esto y un trófito de oxígeno, aguantarías más tiempo vivo en el gas. Supuestamente. Te beneficias de que te curas antes. Sprint táctico infinito. Y más vida. Vida aumentada en total. Es decir, que mientras que te tiras eso, encima aguantas más balas. De hecho, están metiendo cosas para desbalancear el juego. Una caja de utilidades. Es como la del evento de Halloween. Esa caja con dientes que te daba munición y placas. Pues también se va a poder comprar en Rebirth esta caja que te da munición y placas. O la vas a encontrar rara vez por el suelo. Lo mismo cabella pero sin dientes. Del evento de Halloween. Vuelve la racha de bajas. En este caso, el foresight que te marca dónde va a acabar la partida para que sepas dónde vas a posicionarte para ganar una partida. El bonus de especialista también vuelve. También lo tenéis. Listo. Y después, gameplay acuático mejorado el movimiento en el agua. ¿Vale? Y demás. Así lo dicen. El océano y tal. Pues básicamente se refieren a que ahora en Rebirth hay lanchas y motos de agua porque antes no podías ir al agua. Ya está. A eso se refieren. Hay escáneres biométricos. Os cuento. Esto es una nueva habilidad. A medida que tú juegas una partida hay 10 escáneres biométricos repartidos por toda la isla. En cualquier momento tú puedes ir a él. Según hayas matado gente o hecho contratos te van a asignar un valor. Entre bronce y orión. Bronce, plata, oro, platino, polioctómico, orión. A más gente mates o más puntos hagas en la partida más valor te dan. ¿Para qué sirve este valor? Pues te imprime la máquina una tarjeta que guardas en tu mochila. Con esa tarjeta que guardas en tu mochila puedes ir a cualquier tienda. Y al ir a cualquier tienda te hacen descuento o incluso te salen gratis comprar ataques o cosas. Para eso sirve el escáner biométrico. Está interesante y chulo. Después de esto, clima variable. Meten clima variable en Rebirth. Aquí es lo que quería decir con Bondel Niebla. Durante la temporada 3 hay condiciones atmosféricas variables en la isla Rebirth que te irán avisando mediante unas pantallitas que van a colocar en el mapa que te irán notificando los cambios cuando aparezcan. Para que no te salga la voz de niebla intensa acercándose. Tenemos Rebirth con niebla. Rebirth soleado y Rebirth al atardecer. Y van cambiando estas condiciones que van a mejorar o empeorar la visibilidad. Esto es lo que os comentaba al principio. Asimilar escuadras. Y que hay bonus por asimilar escuadras. Como hay falta de jugadores. Ya sabéis que Activision te va a decir siempre. Limitamos las partidas cada semana. Esta semana solo juegas tríos. Esta semana solo juego cuartetos. Esta semana solo dúos. Pues pensando en si esta semana solo voy a jugar en cuartetos. Y somos dos. Y queremos jugar Rebirth tendremos que jugar en cuartetos. O si solo sois dos. Pues os van a poner esto. Cuando empiece la partida y salte del avión. Os va a decir que. Si las squads completas de cuatro personas aterrizan aquí. Recibirán un bonus de puntos. O un bonus de descuento en la tienda. Si los que están prácticamente medio llenas aterrizan aquí. Recibirán esos bonus. Y si las que están solas. Aterrizáis por aquí el resto. Recibiréis otro bonus. ¿Para qué? Para que si aterrizáis por aquí. Os podéis invitar. Solicitud de unirse a otra escuadra. Si aceptéis y forméis squads de cuatro. Y así rellenéis las squads con la gente que falte. Esto es un arma de doble filo. Tú ya tienes tu squad de cuatro formadas. ¿Para qué te vas a tirar con el resto de squads de cuatro? Cuando el juego te está avisando. De que aquí se va a tirar gente que va sola. O en dúos. Y vosotros vais cuatro. Y son víctimas fáciles para rellenar kills. No lo han pensado muy bien. No lo han pensado muy bien. Bien. Estaciones de tradeo. Estaban en caldera. Van a volver otra vez. Y también estaban en revista antiguamente. Llevas un material X y te devuelven por otra arma o lo que sea. Pues también lo tenéis. Ya sabéis cómo funciona. Y que luego pues hay inteligencia y bonus. Y misiones que podéis encontrar. Easter eggs que habrá para acceder a más cosas. Que en Urzikistán se abren más bunkers. Y que tenéis muchas skins disponibles. Muchas skins. ¿Vale? Ya me da vergüenza a mí esta parte. Que Call of Duty y Warzone Mobile. Están metiendo parches y dándole mucho más cariño. Para que se mejore. Y dándole más contenidos y mapas. Tanto en Rebirth como en Verdans. Que meten ahora Rush también. En Warzone Mobile. Y lo dicho. Buyback Battle Royale. Compra de vuelta en el Battle Royale. En Verdans también. Que lo van a meter también en Warzone Mobile. Unas torres de UAV. Que también van a estar disponibles en Rebirth. Y más eventos a mitad de temporadas. Con muchas skins. Nuevas armas. La Bell 46 de Modern Warfare 2. Que la cambian el nombre. Y ahora se llama FJX Horus. Básicamente es la Bell 46 con otro tipo de culata. Pero es un reciclado. Mors de Advance Warfare. También la meten. Un cuchillo. No nos interesa. Rifle asalto. Val 27. De Advance Warfare. También lo meten. Un reciclaje de armas. Ya está. Ala. Van a meter. Ocho accesorios. Ocho partes más. Lo típico. Para cada semana. Hasta el siguiente pase de batalla. Para que cada semana haya un accesorio más. Que convierta otro arma en diferente. Incluyendo accesorios. Por ejemplo. Para la Bruen. Y también. Como veis por aquí. Para que se transformen muchas armas. Para la escopeta. Ribet. Para el M4. Para todos. Que lo transforman a escopeta. De todo. Esto parece. Básicamente es un accesorio. Que lo convierte en la Ribet. En la M4. Aquí hay de todo. ¿Vale? Aquí hay de todo. Más accesorios. Para la escopeta. Haciendo la escopeta. La KV Bratshide. De Modern Warfare 2. En automática. Ya sabéis que a Activision. Le gusta mucho chetar las escopetas. Para que lloréis. Os gusta. Que lloréis. A Activision. Les gustan. Que lloréis. Os quieren. Llorando. Llorando puramente. A la MR9. Le meten otro accesorio. Para que se haga todavía. Más letal y precisa. Metiéndole. Ráfagas de 5 balas. De 5.56. De fusil de asalto. La MR9. Por si no fuera metallada. Y luego te venden. El pase de batalla. Que son tus skins. Cutrísimas. No recomienda a nadie. Comprar el Black Cell. Dicho todo esto. Skins. Skins. Que vuelve Snoop Dogg. Que más skins. 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 Animalitos. Lagartos. De todo. Aquí. Todo lo que salía antes. Al principio. Skins. 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 Skins.